El leopardo es un felino que pertenece al género páncere y es conocido por su elegante pelaje con manchas. Aquí te proporciono información sobre algunos aspectos, características, alimentación y hábitat de los leopardos. Leopardo africano, Tantoropard spardus Esta es la subespecie más común del leopardo y se encuentra en la mayoría de las regiones de África. Leopardo de la nieve, Páncere pardus Este leopardo habita en las regiones montañosas de Asia Central y se caracteriza por su pelaje blanco y manchas negras. Leopardo de Sri Lanka, Páncere pardus cotilla Es una subespecie de leopardo que se encuentra en la isla de Sri Lanka. Tiene una apariencia más pequeña y esbelta en comparación con algunas otras subespecies. Leopardo persa, Páncere pardus axicolor Esta subespecie habita en Asia Occidental y se encuentra en áreas como Irán. Cada subespecie de leopardo puede tener diferencias en su apariencia, tamaño y hábitat debido a las adaptaciones locales. Sin embargo, todas las subespecies de leopardos comparten características generales, como el pelaje manchado y su comportamiento depredador. Aspectos y características Pelaje Los leopardos tienen un pelaje corto y suave que varía en color de amarillo pálido a dorado, con manchas negras en forma de rosetas, anillos irregulares, en su cuerpo. La disposición de las manchas puede variar según la subespecie y la ubicación geográfica. Tamaño Los leopardos son felinos de tamaño mediano a grande, con una longitud corporal que puede variar entre 1.2 y 2.6 metros, incluyendo la cola, que puede medir hasta un metro. El peso promedio varía entre 30 y 90 kilogramos. Cabeza Tienen cabezas relativamente pequeñas en comparación con su cuerpo, con orejas redondeadas y ojos amarillos o dorados. Patas Las patas de los leopardos son fuertes y adaptadas para trepar árboles y cazar presas. También tienen garras retráctiles afiladas. Comportamiento Los leopardos son solitarios y territoriales. Son conocidos por ser sigilosos y hábiles cazadores, a menudo acechando a sus presas desde la vegetación o los árboles antes de atacar. Alimentación Carnívoros Los leopardos son carnívoros y su dieta principal consiste en carne. Son depredadores oportunistas y cazan una amplia variedad de presas, que pueden incluir ungulados como antílopes, ciervos, jabalíes, así como pequeños mamíferos, aves e incluso reptiles. Hábitos de caza Los leopardos son cazadores solitarios y nocturnos. Usan su agudeza visual y sigilo para acercarse sigilosamente a sus presas antes de realizar un ataque rápido y letal. Hábitat Distribución Los leopardos se encuentran en varias regiones de África y Asia. Son conocidos por su capacidad de adaptación a una variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta sabanas, bosques montañosos y desiertos. Árboles A diferencia de otros grandes felinos, los leopardos son excelentes escaladores y suelen trepar a los árboles para llevar su presa a lugares seguros y comer sin ser molestados por carroñeros. Es importante mencionar que los leopardos están en peligro de extinción en muchas áreas debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, por lo que se encuentran protegidos por leyes y acuerdos internacionales de conservación. En resumen, el leopardo es un felino impresionante que se caracteriza por su pelaje manchado, su habilidad como cazador sigiloso y su amplia distribución en diversos hábitats de África y Asia. Su adaptabilidad y versatilidad en la elección de presas lo convierten en uno de los depredadores más exitosos en el reino animal. Su adaptabilidad y el reino animal. Su adaptabilidad y el reino animal.